En Pixelodion 3D School hemos creado un nuevo método de enseñanza en el que el alumno elige qué y cómo quiere aprender mediante un sistema de especialización. Tras muchos años dedicándonos a la formación y analizando las necesidades de nuestros alumnos, buscamos sacarle el máximo partido a la enseñanza online y para ello hemos desarrollado un método de aprendizaje que creemos cubrirá todas las necesidades de los profesionales online en este sector. Seguimos creyendo en el software libre como una herramienta profesional y de futuro constantemente en evolución y que cubre la gran mayoría de los aspectos que se necesitan hoy en día para una producción. Aunque nuestros cursos pueden estudiarse independientemente, también pueden encadenarse en forma de módulos acabando con una formación especializada, Para que entendáis perfectamente cómo funciona nuestro método, os ponemos un ejemplo. Imaginaros a un alumno al que le apasiona el modelado y quiere especializarse en este campo. ¿Qué podemos ofrecerle? Cuando un alumno se matricule en nuestra escuela, comenzará con un módulo de 4 semanas en el que se verán los fundamentos de la modalidad elegida, que en este caso se trata de modelado. En estas 4 semanas, el alumno aprenderá las herramientas fundamentales que todo modelador debe conocer, ya sea modelar personajes, escenarios, prop, estilo cartoon, realista. Concluido este módulo, el alumno comenzaría con el siguiente módulo elegido, que como podéis ver, se trata de modelado de personajes estilo cartoon. Estos módulos tienen una duración de 12 semanas y en el que nos centraremos en estudiar las técnicas específicas de modelado de personajes para estilo cartoon y que se utilizan habitualmente en producción. Una vez concluido este periodo, el alumno dispondrá de 4 semanas para realizar un proyecto final con la supervisión y seguimiento del profesor. Llegados a este punto, el alumno deberá elegir si termina aquí su formación o si desea seguir especializándose. En el caso de continuar con la formación, el alumno tendrá que escoger el siguiente módulo entre los cursos de modelado que ofrece nuestra escuela. Este módulo tendrá una duración de 12 semanas, ya que el módulo de fundamentos es común a todos los cursos de modelado. De este modo nos centraremos en las técnicas específicas del curso sin tener que repetir herramientas que el alumno ya conoce pues las ha estudiado en el primer periodo de la formación. Como podréis ver en el esquema, la cantidad y variedad de cursos que podéis realizar es bastante amplia, así como la personalización en la forma en la que elegís vuestros cursos. Poco a poco ampliaremos la oferta de cursos que nuestra escuela ofrece para que podáis contar con una mayor variedad de opciones de formación. Te esperamos en Pixelodium 3D School para enseñarte una nueva forma de aprender.